Las higueras. Crea un cuerpo de agentes tributarios para asesoramiento. La Municipalidad puso en funcionamiento un cuerpo de agentes tributarios que visitarán los domicilios de los vecinos. Esta iniciativa tiene como objetivo que cada contribuyente local conozca cuál es su situación fiscal y de esta manera acercar las herramientas para resolver su problema. Así, se agilizarán los trámites referidos al pago de tasas o a consultas de deudas impositivas. Los nuevos agentes tributarios saldrán a las calles en los próximos días con su respectiva credencial identificadora para visitar casa por casa y los diferentes comercios. Villa María. Presentación de portal para emprendedores locales. En el marco del programa Ciudades para Emprender, se presentó esta mañana una página web que tiene múltiples objetivos en relación al fortalecimiento de la cultura emprendedora en la ciudad y la región. La iniciativa busca hacer un soporte digital para emprendedores, donde puedan encontrar información sobre capacitaciones, financiamiento, eventos, hallar herramientas que favorezcan la vinculación horizontal entre ellos, entre otras posibilidades. El portal fue creado por empresas locales que trabajan en el área y su dominio fue registrado por la Municipalidad de Villa María. Río Tercero. Gran expectativa por el desfile del 9 de julio. El Gobierno de Córdoba avanza con la organización del festejo por el aniversario de la Independencia Nacional, que se realizará en la ciudad. La velada de gala del 8 de julio por la noche se desarrollará en el Cineteatro Cooperativo. Los actos centrales serán encabezados el 9 de julio por el gobernador Juan Schiaretti y contarán con la participación de representantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, excombatientes de Malvinas, alumnos de establecimientos de los tres niveles educativos y miembros de instituciones tradicionalistas. La celebración comenzará a las 9.45 horas en el anfiteatro Luisa Maya de la Plaza San Martín y terminará con el desfile cívico-militar.